¡Calla! 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 ¡Para! ¡Li! ¡Calla! ¡Coge, coge! ¡Coge! ¡Coge la tinta! ¡Maldito! ¡Malparido! ¡Fue la cholla, marido! ¡Vamos a ver! ¡Mira! 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 eso, eso, eso la por toda tío ya, prendete aquí, prendete aquí por la acera no viene ninguno apuntalo apuntalo dale paquete dale apunta abajo abajo, apunta más abajo apunta más abajo, apunta más abajo apunta más abajo resgata metele otra, metele otra metele otra dale dale le responde le responde ahí hay 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 vale más abajo dispara más para acá, dispara más para acá se acabaron, se acabaron dale dale más para allá vamos para allá hijo más para acá, más para acá que chata que chata que chata que chata que chata no llega, eso no llega no llega, eso no llega no llega no llega